Ya eres Ya eres pasado, ya no me reclame Por lo que yo haga o deje de hacer Era todo tuyo, si tú me tenías Saliste de mi vida como atardecer Es nueva mañana, es un nuevo día Amor del pasado, solo eres ayer Dices que has cambiado, eso no te creo Si ayer me mentiste, lo harías otra vez Acaso no entiendes, no eres mi presente Saliste de mi vida, solo eres ayer Que gran ironía, yo daba mi vida Hoy es un nuevo día, solo eres ayer No es nueva mañana Es un nuevo día, amor del pasado Solo eres ayer Dices que has cambiado, eso no te creo Si ayer me mentiste, lo harías otra vez Acaso no entiendes, no eres mi presente Saliste de mi vida, solo eres ayer Que gran ironía, yo daba mi vida Hoy es un nuevo día, solo eres ayer Que gran ironía, yo daba mi vida Te fuiste tan lejos dejándome solo Solo en mis sueños te veo llegar Recuerdo que fuiste en mi vida, eras todo Y te consumiste, te veo pasar Y te consumiste, te veo pasar Fuiste tú Fuiste tú, quien se olvidó de mí Fuiste tú, no me dejes así Y te olvidó de mí Y te olvidó el amor, se olvidó de mí Pasó de lado, no me quiso escuchar Y se olvidó el amor, se olvidó de mí El amor, se olvidó de mí El amor, se olvidó de mí Y te olvidó de mí Y te olvidó el amor, se olvidó de mí Que fue lo que hice, para sufrir así Y te olvidó el amor, me dejó en soledad Pasó de lado, no me quiso escuchar Y se olvidó el amor, se olvidó de mí El amor, se olvidó de mí El amor, se olvidó de mí Estoy sintiendo algo aquí en el pecho Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Mi alma y mi corazón inquieto Me has tocado, voy adentro Tengo miedo, tengo miedo No sé en serio No sé en serio, y me quedé yo deshecho Y llegué a la conclusión De tomar el toro por los cuernos Si me quiero lastimar O de plano salir huyendo Y llegué a la conclusión De enfrentarme a todos mis miedos Y prefiero escapar O aceptar, o aceptar Lo que estoy viviendo Tengo miedo, tengo miedo No sé en serio No sé en serio, y me quedé aquí sufriendo Y llegué a la conclusión De tomar el toro por los cuernos De tomar el toro por los cuernos Si me quiero lastimar O de plano salir huyendo Y llegué a la conclusión De enfrentarme a todos mis miedos Si prefiero escapar Si prefiero escapar O aceptar lo que estoy viviendo Tengo miedo, tengo miedo No sé en serio, y me quedé aquí sufriendo Eres mi alma Eres mi alma Más gemela Lo supe al instante Que te conocí Que eres Que eres Aunque no lo quieras Mi amor Ya de veras Solo para mi Por ti Aunque no lo veas Aunque no lo veas Agradable Yo por ti ya crucé varios mares Y derrumbaré montañas Por ti Yo por ti Ya he dejado todo He dejado amor He dejado oro Lo único que quiero Es hacerte feliz Eres mi otra mitad El odio es inicio Amor al final Amor al final Eres Mi naturaleza Dolor y tristeza Mi felicidad Aunque no lo veas Agradable Yo por ti ya crucé varios mares Yo por ti ya crucé varios mares Y derrumbaré montañas por ti Y derrumbaré montañas por ti Yo por ti ya he dejado todo He dejado amor He dejado amor He dejado oro Lo único que quiero Es hacerte feliz Eres Mi alma gemela Eres mi alma gemela Y derrumbaré montañas por ti Y derrumbaré montañas por ti El viento El viento de este otoño gris Mi alma se encuentra callada Que triste Que triste Que no estés aquí Y el viento Tu nombre Tu nombre dibuja Amarillo, rojo y gris Los árboles Los árboles se encuentran desnudos Igual yo me encuentro Tan solo y sin ti Y el que tengo Y el que tengo, tengo, tengo Tanto frío Tengo, tengo, tengo Tanto frío Amor Oh, amor Mi cuerpo Mi cuerpo Necesita cariño Necesita cobijo Un respiro de ti Y el viento Y el viento Tu nombre dibuja Amarillo, rojo y gris Los árboles se encuentran desnudos Igual yo me encuentro Tan solo y sin ti Y el viento Y el que tengo, tengo, tengo Tanto frío Tengo, tengo, tengo Tanto frío Amor Oh, amor Mi cuerpo Necesita cariño Necesita cobijo Un respiro de ti Amor Amor Después de tanto tiempo, dicen que ella tiene ganas, ganas de volverle a ver. Después de haberle dejado, solo y olvidado, tiene ganas de volverle a ver. Lo que ya no sabe, lo dejó trastornado, tanto, y empezó a enloquecer. Lo conoces desde el ojo, loco desde el día de ayer, te conoce o sabe tu nombre. Este diablo no sabe quién es él, y es que sueña ahí esperando, la mujer que se le fue ayer. Pobre loco sigue soñando, pobre diablo piensa que va a volver. Lo conoces desde el ojo, loco desde el día de ayer, te conoce o sabe tu nombre. Este diablo no sabe quién es él, y es que sueña ahí esperando, la mujer que se le fue ayer. Pobre loco sigue soñando, pobre diablo piensa que va a volver. Lo conoces desde el ojo, loco desde el día de ayer, te conoce o sabe tu nombre. Este diablo no sabe quién es él, y es que sueña ahí esperando, la mujer que se le fue ayer. Pobre loco sigue soñando, pobre diablo piensa que va a volver. Lo conoces desde el ojo, loco desde el día de ayer, te conoce o sabe tu nombre. Eres la peor basura que me he encontrado, una batalla para sacarte de mí. Aunque en lo sucio de todo, hubo momentos, en los que yo me sentí muy feliz. Todos queremos ganar en la guerra, se dice que el triunfo es felicidad. Sabes que yo gané por conveniencia, fue que por eso me deshice de ti. Y a tus cenizas se las llevo el viento, lejos, muy lejos, lejos de mí. Eres basura, no me conviene, pero me duele dentro de mí. Muchas batallas hay y una guerra. Y esta guerra yo, yo la gané. Sabes que yo gané por conveniencia, fue que por eso me deshice de ti. A veces ganar también te duele. Y yo gané y te perdí. Solo eres mugre, tú así lo quieres. Limpiaré tu amor dentro de mí. Puro Guanajuato, compa. Puro Guanajuato, compa. No soy tan fuerte para aguantar este engaño. Ahora me dejas por él, me dices ya no te amo. Y no soporto mirar, que te tome de la mano. Me estoy haciendo el fuerte, pero la verdad, ya no lo aguanto. Para poderte olvidar, voy a empezar a tomar. Con tres días tengo pa' olvidarme de ti, porque me voy a embriagar. Para olvidarme de ti, tomaré mucha cerveza. Que esto que siente mi alma, duele tanto y me lastima. Porque sé que mi amor, a ti ya no te interesa. Para olvidarme de ti, voy a echarme unos tragos. Porque me quiero morir, quiero morirme de embriago. Para olvidarme de ti, tomaré mucho tequila. Que esto que siente mi alma, duele tanto y me lastima. Para olvidarme de ti, tomaré mucha cerveza. Que esto que siente mi alma, duele tanto y me lastima. Y esto que siente mi alma duele tanto y me lastima